La Iglesia del Centro Se terminó de construir en 1552, nueve años después de Puntado a Valladolid. En 1706 fue cuando se inauguró la que está aquí actualmente, que mira al norte, se modificó el trazo y su iglesia mira exactamente a un norte franco. En San Gervasio se pueden apreciar los cañones que fueron usados para recuperar la ciudad de manos de los indios rebeldes que iniciaron la Guerra de Castas en 1848. La ciudad ha sido protagonista y sede, además de la Guerra de Castas, de otros acontecimientos importantes en la historia de la península y del país, que hasta la fecha los vallisoletanos recuerdan con orgullo. La primera chispa de la Revolución Social Mexicana se llevó a cabo el 3 de junio amaneciendo el 4 de 1910. Las versiones son varias, los escritores muchísimos, pero nadie nos ha dado con exactitud cuál fue el verdadero origen. Para 1910, en México, se vivía un momento de gran actividad y conflicto social generado como consecuencia de los 30 años de dictadura de Porfirio Díaz. Se habla de que por la tiranía que tenía Porfirio Díaz aquí en todo el país, entonces hablan de que los ricos que habían asentados en esa época no comulgaban con la política del gobernador por el pago de impuestos. La chispa se inició aquí por un movimiento político local. En realidad, el cabecilla de todo eso fue Claudio Alcocer, por un problema que había tenido con el jefe político en esa época. La chispa armó a 10 o 12 campesinos y vinieron a apoderarse de la plaza, aprovechándolo a aquellos que pensaban hacer un movimiento en Valladolid, como otros lugares de distintos estados, pues estos hombres se anticiparon. Y de ahí ya comenzó la llamada Chispa de la Revolución. Desde hace más de 30 años que se llevan a cabo festejos en conmemoración de este evento, en el que se hace una representación que se ha vuelto una de las tradiciones más importantes de la ciudad. Lo que se trata es de teatralizar ya el acontecimiento ya, a partir de los personajes, con la participación de más de 200, 300 actores en la escena, estudiantes del colegio de bachilleros aquí de Valladolid. Y pues yo desde hace más de 8 años que vengo participando en esto, y ya 6 años ya con director escénico de... Nada más me limito a conservar todo lo que me dejaron mis antepasados, los que sí estuvieron en la Revolución, en el movimiento de 1910. Lo he llamado actualmente la primera Chispa. Los verdaderos héroes son los que murieron. A través de la historia vamos viendo muchas realidades. Los que hicieron la Revolución son los que murieron. Los verdaderos héroes. Los verdaderos.